Hola Atilio, ¿cómo está? Estamos recabando su experiencia con Turbo Eco Green que tiene en su Toyota Hilux 3.0 Sí, la verdad que muy bien anduvo una linda satisfacción se nota en el motor, en los rendimientos se nota que anda bien, o sea, a baja vuelta tinta, le estira bien barro, muy bajas vueltas, 50 kilómetros la quinta, no la nota, no cascabelea yo he notado que en 3.000 vueltas voy a 140 y colocando la turbinita esta 2.800 vueltas, 2.850 más o menos o sea que 150, 200 vueltas menos menos, sí, ha bajado un poco de vuelta Bueno Atilio, le agradecemos ¡Suscríbete al canal!